Yo no olvido el año viejo Porque me he dejado costar muy buena Yo no olvido el año viejo Porque me he dejado costar muy buena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suel Me dejó una chivita, una burra vinegrita Una yegua blanca y una buena suel Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suel Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Gracias Allá para mi prima Gisela Báilale Un placer Yo no olvido el año viejo Porque me he dejado costar muy buena Yo no olvido el año viejo Porque me he dejado costar muy buena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suel Me dejó una chivita, una burra vinegrita Una yegua blanca y una buena suel Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suel Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Una yegua blanca y una buena suel ¡Gózala! Oye, compadre ¿He dejó, te dejó, me dejó, me dejó Q-Q-Q A borrowing ¡Sabroso, sabroso! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Cosvalda Guerrero Osorio! ¡Un placer! 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 ¡Sí señor! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer!